¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo, lo que vamos a ver hoy es cómo es posible ocultar un ejecutable como pueden ver en este archivo que parece un documento de Microsoft Word, de Microsoft Office en este caso de Word, parece realmente eso pero si lo ejecutamos fíjense que nos aparece es un mensaje que ya que ha sido creado con MSF Verum en vez de abrirnos la aplicación de Word así que vamos a ver cómo funciona esta técnica que fíjense que a mí me parece muy realista la verdad es que es fácil de ser víctima ante este tipo de técnica, de método para ocultar ejecutables así que vamos a ver cómo podríamos también protegernos ya que está siendo utilizada para distribuir malware no es una técnica reciente pero sigue siendo utilizada hoy en día así que pasemos directamente al vídeo bueno me encuentro aquí en mi máquina virtual de Windows 11 donde tengo creado este archivo que hemos utilizado para la demostración y vamos a ver una técnica que se llama Right to Left Override que nos permite ya van a ver utilizando un carácter de Unicode escribir palabras de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha como estamos acostumbrados a escribir nosotros en nuestro idioma para esto vamos a hacer una pequeña demostración utilizando la calculadora de Windows lo primero que quería mostrarles es que cuando ejecuto este archivo se nos abre este mensaje de Metasploit de MSF Venom que ha sido creado con esta línea MSF Venom desde Cali MSF Venom-P, Windows X64 Message Box, Formato Exe y el Output, el nombre del archivo lo que hizo fue transferirlo para acá y utilizar la técnica que les he comentado ahora y otras para modificar el nombre y el icono del archivo como la técnica que vamos a ver hoy es únicamente la de Right to Left Override primero vamos a empezar con una explicación sobre cómo funciona y vamos a hacer un ejemplo con la calculadora de Windows así que voy a buscar aquí en Windows System 32 la calculadora oficial de Windows vamos a copiarla y vamos a pegarla en el escritorio voy a mover este archivo para acá y vamos a enfocarnos en la calculadora de Windows si la ejecuto pueden ver que se nos abre aquí la calculadora vamos a hacer el primer cambio, la primera modificación al nombre que no es parte de esta técnica, es un extra que les regalo por portarse bien si le dan like al video y se suscriben, se les regalo le diste like, ok, te suscribiste, vale esto es porque tengo el Defender apagado el objetivo de este video no es evadir el antivirus es una técnica para ocultar este ejecutable que obviamente es con fines educativos luego vamos a ver cómo podemos detectar la técnica para no ser víctimas de este tipo de infección así que lo que voy a hacer es modificar la extensión .exe a la extensión .scr vamos a hacer clic que sí, enter si volvemos a ejecutar el archivo pueden ver que funciona de la misma forma, obviamente ahora va a ser un archivo con extensión .scr de tipo screensaver este cambio no afecta en nada la ejecución de este archivo como pudieron ver se nos abrió la calculadora de la misma forma y esto nos permite ocultar de una mejor forma la extensión del archivo y seguir manteniendo la funcionalidad del ejecutable lo siguiente va a ser ver la técnica original del video que funciona utilizando un carácter que si lo buscamos aquí en el Character Map de Windows vamos a ir al inicio y a buscar Character Map hacemos clic ahí y vamos a buscar aquí abajo les va a aparecer así sin las opciones avanzadas vamos a hacer clic aquí y vamos a buscar en Go to Unicode vamos a escribir 202e se nos va a seleccionar el carácter que hemos buscado y como pueden ver es el U más 202e Right to Left Override vamos a hacer clic en Select y en Copy fíjense que es invisible, no se ve porque lo que nos va a permitir, como ya les dije es escribir de una forma diferente a la que estamos acostumbrados voy a abrir un archivo, un bloc de notas para pegar el carácter voy a hacer Control V y voy a escribir Hola como estás pueden ver que he escrito Hola como estás pero está todo escrito al revés así que si borro todo y vuelvo a escribir normal se escribió Hola como estás esta es la forma normal y qué pasa también, que si pego el carácter antes de la E lo que va a pasar es que se va a girar únicamente lo que hay a partir de esa posición hasta el final hacia la derecha así que lo único que hizo fue girar estás y está escrito de forma contraria una vez entendido esto lo que podemos hacer es crear un archivo que se llame, por ejemplo, Hola espacio, ¿cómo se escribiría? bueno, un archivo normal de Word se llamaría por ejemplo Hola.docx si escribimos docx al revés sería xcod xcode, entonces vamos a llamar al archivo hola espacio xcode y la extensión real que es scr y nosotros hacemos esto en este archivo vamos a llamarlo hola espacio xcode.scr enter, obviamente esto va a seguir funcionando porque la extensión sigue siendo la misma hemos cambiado solamente el nombre y lo siguiente que vamos a hacer es pegar justo aquí después del espacio y antes de la x vamos a pegar el carácter el 202e, el unicode right to left override, lo vamos a pegar justo aquí con control v y como pueden ver se gira todo y ahora dice hola espacio rcs que es scr al revés punto docx pero realmente la extensión si mantiene como scr vamos a hacer la prueba aquí vamos a pegar justo el carácter aquí antes de la x, lo pegamos por aquí enter como pueden ver no se modificó la extensión porque sigue no nos dijo si estábamos seguros que queríamos modificarla así que si lo volvemos a ejecutar pueden ver que se vuelve a abrir la calculadora y sigue manteniendo su funcionalidad ahora, ¿cómo podríamos detectar el archivo? bueno, antes de eso quería decirles que obviamente en este caso lo único que faltaría para que fuese igual a este sería obviamente modificar la funcionalidad de la calculadora que no se abra la calculadora sino que haga otro tipo de cosas y para eso lo que he utilizado es msfbenon pueden verlo en muchos videos que existen ya o pueden verlo en un video que tengo en la descripción que les dejo de Patreon sobre cómo crear un archivo idéntico a este y también cómo modificar el icono como pueden ver aquí tiene el icono de Word y pueden poner el icono que quieran entonces bueno, ya una vez visto eso lo que vamos a ver es cómo podríamos detectar que este archivo no es realmente un documento de Word para esto tenemos varias formas lo primero es hacer clic derecho y hacer clic en propiedades y como pueden ver nos dice que es un tipo screensaver y si seleccionamos esto van a ver que es un poco extraño porque si yo me muevo con las flechas fíjense que se mueve de una forma extraña cuando llego aquí a la R se mueve como hasta el final y que también si lo selecciono se selecciona desde el final es un poco extraño eso aparte de eso podemos ver que si borramos todo o sea, si hacemos clic en el nombre para modificarlo se va a seleccionar de esta forma un poco extraña ya que cuando queremos modificar el nombre nunca se selecciona la extensión para que no modifiquemos la extensión del archivo y no deje de funcionar esa es la primera forma y la segunda también es viendo el tipo del archivo si nos vamos al escritorio pueden ver que si tenemos habilitada esta vista que nos muestra el tipo de forma más detallada de cada archivo vemos aquí que es un screensaver y la otra cosa que también les recomiendo que tengan activada es la opción de mostrar extensiones del archivo ya que si no aparecería de esta forma y al tener al no tener la extensión real justo aquí pegada al docx van a ver si de esta forma la activamos pueden ver que se ve este nombre extraño de RCS o también podría aparecer bueno es que también podríamos modificar esto al formato original que era calc.exe y si lo ejecutamos obviamente va a funcionar pero si pegamos aquí si ponemos aquí xcode y pegamos el carácter lo que va a aparecer es un calc.exe.docx que es un poco más sospechoso mucho más sospechoso diría yo que el RCS que es SCR al final así que en ese caso por eso es que cambiamos la extensión al SCR así que nada espero que te haya gustado este video esto es una técnica para ocultar algún ejecutable como siempre es con fines educativos para que puedan entender cómo defenderse ante este tipo de ataques y si quieres ver otro método tengo otro video en donde realmente utilizamos un documento de Word te voy a dejar por aquí el video es sobre una vulnerabilidad del 2022 así que nos vemos ahí adiós